No había desaparecido, bueno Si, por eso Si, por juega, profan vos No, se te escucho un cachitín más fuerte que no mucho Ahora, ahora, ahora Ahí está bien No, vamos, lo que voy patinando toda la curva, amigo El tránsito de la olla en las curvas es malísimo Está bastante bien Bueno, amigo, en las curvas se recortó un montón Pero después en la recta me sacó un montón Ahora sí se escucha bien Ahora sí Si, ahora sí Ay, gracias ¿Qué era? No, no Josué, me bajaste el tiempo Porque hiciste un... 1,17, 4,17 Acá Josué, ahora sí se escucha bien Si Por solo 51 me bajaste el tiempo Ahora sí se escucha bien No, no No, no No, no No, no 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 Eh, a las 6 y me despertar a las 5 de la carretera Ah, bueno Tranqui Ah, mira, un balero atrás, mira Pingüino Rodriguez Toma Sí, uno de aquí, no hay Sí, alguno para salir a la botella Ah, para pinchar Dale, ¿qué? Un H, mi favor Para, Gil Pingüino Rodriguez Venía auto-puntunando, le digo Ah, pero no sigas joda, dale, vamos a salir Me la hacen un poco, ¿verdad? Sí, 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 yo estaba corriendo en la palpa otra vez, pero en un salidor ¿Cómo? ¿Cómo deslizar a los guachos, eh? Agarrate mi puta Si no de que me... Me ganearon del cerro porque... Porque le dije a uno que... Dale, tú no me la hagas ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No te voy a dejar pasar, ¿ah? ¡Ah! ¡Bachoni! ¡Aquí estoy chato, chico! Sí, ahora agarrate Sí, ahora agarrate Sí, alcanzame, dale Algo, no te lo he dicho Si, a la cara el chupame, dale El chupame, dale El chupame, dale El chupame El chupame El chupame El chupame Si, pero va a reír Si, se ha pasado en la cara El chupame No, vea porque te bañaron por pelotudo Intera, si van a la salvia al público, eh, insultan, los van a bañar, siempre hay gente mirando la casa Ah, no tengo combustible, boludo Me voy mejor en curvas, eh, a tu segundo, está Me voy mejor en curvas, se pasa Y vos que te metes, boludo Si, me voy mejor en curvas, en todas las curvas se trompo, boludo, es increíble Si, 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 nada, nada Pero eso es porque está con un shorty que me da con el volante No tiene volante No se peleen, chicas No tiene volante No, 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 me voy mejor Pinguino Rodrigues En el avance traje un segundo o un gol Reina sin tijaros ¡Oh ya! ¡Ay, ven! ¡Ay, esta fue linda! ¡Ya traje! ¡Qué horror de reina! ¡Ah, mierda! ¡Yup! ¡Ay, ven! ¡No, cura! ¡No, cura! ¡Nunos! ¡Mustos, digamos! ¡Ay, ven! ¡No! ¡No, cura, vacía! ¡Ya! 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 No sé con la ojo de tu mamá y con... ... ... ... ... Bueno, por lo menos voy a dejar que digas el chicha ... 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 Yo no sabía que los videos se hacen solo, bro ¿Qué? ¿No? Que los videos se hacen solo Si, amor Los hace Frank más que nada Gracias a él Como la tijera de hoy Te ríe del clip para Tik Tok lo haces Si, tijera de hoy No me hagan pa' parado Me abrí porque con la chévere se tenés que abrir Oh, dale Te metes, le salgo y grabé un soplete de atrás con traccioneta El mejor que esto Me pongo el auto para que no lo pase ¿Sabés qué es el auto? En carrera lo tiro a la cuncha a su madre, bro Si Primero lo tenés que agarrar No podemos agarrar por una cuestión de que Hay que configurar el cerro No lo vamos a hacer ahora Ya fue ¿Qué pasa hijo? ¿Querés girar vos que son más rápido que Frank? Dale, venís a ver si salimos juntos Acá es esto, ya que te corras, dale venís No, no, Valentino dice que te quiere correr OOOOH 1-16-8 Se abría relaja OO Te bajaron el tiempo pasé Uff, venía pelotuiando, yo lo tengo al nene al lado, vengo paseando Si, si, si De verdad me sacó los dos sectores ya Ah, lo que fue Bañalo Yo, todo terreno, pa Hay una regla para Benjamín, se ve que no la escuchó, boludo Si, 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 si Benjamín no leyó la regla, boludo Benjamín es el que ¡Suscríbete! 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 ¡Andá con tu mamá! ¡Besamen! no habia parado todo el sonido de guachimbo no no puedo entender lo que quisieron decir ser escalera va a estar borracho seguramente hay que sacarlo de pista enseguida el muchacho hijo de puta porque yo sé bueno pues mañana lo hicimos yo voy a dormir y en donde voy a realizar el amor Gracias por ver el video.